¡Suscríbete al canal! En un link aquí por alguna parte, seguramente in your face aquí delante justo encima de todo esto Y simplemente tenéis que darle y suscribiros a mi nuevo canal Donde subo vídeos de World of Warcraft, de Battlefield, dos mancos, un Battlefield 3 De Minecraft, de un montón de juegos guays y comentados Y con humor y con hostias y con tonterías y con gilipolleces y guías y reviews Y que demonios es y demás, 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 demás Así que ya estás tardando en suscribirte a mi canal nuevo De hecho hay más gente suscribiéndose a mi canal viejo que a mi canal nuevo, eso es triste Así que nos vemos por ahí, hasta la próxima Y no, no como os plazca Nos vemos ahí sí o sí Vale